Los invitamos a disfrutar de este viaje sonoro por los siglos XVII y XVIII en la Nueva España. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Ella le mostró un barro que había pintado en la pared. Cuando él la miró, se dio cuenta de que era una obra cuya perfección asombrara. Entonces, ella, sonriendo, le dijo, ¿qué es lo que le hace falta? Y él le respondió, tan solo le hace falta andar. La mulata dobló su falda dejando ver sus zapatillas e hizo una reverencia. Un fuerte viento sopló y aquella embarcación se alejó. Tan solo dejaba ver la mano de la mulata diciendo un gracioso adiós y dejando en el calabozo un olor a rosas frescas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!